Hola. Hila, Mula, Yung, use it, use it. Kailala ka ka na wanna ulais? Udro, Se ba mong, e. Hey Ka- Sina? ¡Gracias! 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 ¡Di niyo kilala! Gracias. 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 y 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 b y y ¿no? 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 no hay no hay yo a y y y y y No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no.